Es la primera salida de la comisión en forma itinerante, así que estamos inaugurando este objetivo de la comisión que ha sido trasladarnos por los clubes, por las federaciones, por los espacios deportivos del interior del país o para compartir nuestra experiencia que tiene que ver con trabajar por un mayor empoderamiento de la mujer en los espacios de conducción deportiva. Recién dijiste que van a trabajar por el empoderamiento de la mujer, ¿no es cierto? ¿Cómo ves hoy la situación de la mujer en el deporte comparado con el hombre? Por ejemplo, durante mucho tiempo se habló mucho de la brecha que había entre mujeres y hombres a la hora, por ejemplo, un hombre que realizaba una determinada actividad cobraba el doble o el triple que una mujer que hacía lo mismo. ¿Eso sigue pasando hoy en día? La brecha salarial y de visibilidad en los medios sigue existiendo, si bien se han hecho muchos caminos por buscar un lenguaje más inclusivo, por equiparar el prize money en determinados deportes y por, de alguna manera, revalorizar la carrera de la mujer deportista, digamos, no por su condición de mujer, sino por su condición de deportista. Esos caminos están en tránsito y todavía no se ha logrado una situación de igualdad. En la cuestión participativa, sí, y lo notamos en los Juegos Olímpicos a medida que han avanzado, como la mujer ha ido ganando la situación de igualdad participativa. Y los próximos Juegos de Buenos Aires 2018, que se van a disputar, muestran y se basan sobre el eje de 50 y 50 en participación de varones y mujeres. Mañana vos vas a ser una de las expositoras. Contanos un poquito qué tema vas a tratar, de qué vas a hablar. Bueno, mañana, bueno, de alguna manera, y agradeciéndole a Noelia Leiría, digamos que fue quien desde esta ciudad nos invitó generosamente, vamos a participar con el equipo de la comisión, va a estar Alicia Morea, que es la vicepresidenta del Comité Olímpico Argentino, Mabel Roca, bueno, Patricia, Erika, digamos que están aquí presentes. Y vamos a compartir la jornada con casi 200 mujeres, me dijeron, así que estamos un poco nerviosas, digamos, con esa multitud, pero muy ansiosas y con muchas ganas de hacerlo. Y la idea es brindar herramientas que nos posibiliten trabajar en conjunto y que mayor cantidad de mujeres se animen a ocupar lugares de liderazgo en el deporte y en la conducción de las entidades deportivas. Trabajar, digamos, sobre algunas estrategias que tienen que ver con la intervención y los cambios en las organizaciones del deporte, mostrar las situaciones puntuales de algunos deportes, como puede ser el golf, como puede ser el boxeo, y también trabajar en dinámicas de grupo, digamos, con algunos ejercicios interactivos y participativos también del auditorio, como para también nosotros tener la experiencia local de cómo van recibiendo y cuáles son las herramientas que también están instaladas aquí. Es la primera jornada que hacen en el país. ¿Por qué eligieron Misiones para Arrancar y si van a seguir trasladándose por distintas provincias? En realidad no es la primera que hacemos en el país, es la primera en la que nos trasladamos al interior. Nosotros en Buenos Aires ya lo hemos hecho, lo hemos hecho en la Federación Argentina de Vox, lo hemos hecho en el Tiro Federal Argentino, y si es la primera en que nos trasladamos a una provincia, el objetivo es seguir trabajando por distintas provincias del interior. Bueno, antes que nada queremos agradecer nuevamente a la provincia de Misiones, especialmente a Posadas, por recibirnos. La verdad que es un honor estar acá. Y yo lo que voy a tratar de ayudar a las mujeres es una herramienta de trabajo en cómo organizar un evento deportivo. Es en lo que yo me dedico en la parte de golf, pero bueno, lo voy a hacer más global, que sirva para todos los deportes. Un poco el tema de organización, los meses previos, temas presupuestarios, también cómo manejarse una mujer dentro de un ámbito tan lleno de hombres como es la organización de los deportes. Y bueno, poder ayudarlas para poder desenvolverse un poco mejor. E integras la asociación desde el 2007. ¿Cómo ves el desarrollo, no es cierto, desde que arrancaste hasta ahora de las mujeres en el deporte? Siendo que muchas veces han estado relegadas por lo que hablábamos anteriormente, no es cierto, con brechas salariales y distintas diferencias donde los hombres siempre eran beneficiarios. Bueno, la verdad que en la Asociación Argentina de Golf, en el sector donde yo estoy en la organización de campeonatos, está mi jefe, que es un hombre, pero él trabaja con varias mujeres. Así que en ese ámbito, por supuesto, que cuesta, cuesta mucho cuando uno va a los clubes, que la mayoría son hombres, pero bueno, a mí por suerte ya me conocen dentro del ámbito de golf y es más fácil, pero es un poquito complicado al principio, ¿no? Porque uno va a un ambiente de hombres y, bueno, y tener que organizar y quizá tener que dar alguna orden o indicación. Es complicado, pero de a poquito uno se van dando cuenta que uno no viene a imponer nada ni nada. Somos mujeres que trabajamos de esto y la verdad que podemos saber y hacer las cosas bien como los hombres. ¿Y qué expectativa tenés para mañana acá en Posadas? Bueno, la verdad que yo espero poder, o sea, que las herramientas que yo les doy les sirvan. Les sirvan y se animen, porque a veces a una mujer la tienen como para organizar algo más social o cosas más que tengan menos importancia. Y la verdad que uno es detallista y no digo que lo hagamos mejores que los hombres, pero podemos hacerlo muy a la par. Entonces, para que se animen, entonces poder darles la mayor cantidad de herramientas posibles para que lo puedan hacer y saber que lo van a hacer bien.